Hola, doy gracias a Dios por permitirme hacer esta nueva lectura, y ya sabes, Dios te ama un montón. Funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas. La hormona tiroidea aumenta la transcripción de una gran cantidad de genes. El efecto general de las hormonas tiroideas consiste en la activación de la transcripción nuclear de un gran número de genes. Por consiguiente, en casi todas las células del organismo se sintetiza una elevada proporción de enzimas proteicas, proteínas estructurales, proteínas transportadoras y otras sustancias. El resultado neto es un aumento generalizado de la actividad funcional de todo el organismo. Casi toda la tiroxina secretada por la tiroides se convierte en triodotironina. Antes de actuar sobre los genes e incrementar la transcripción génica, gran parte de la tiroxina liberada pierde un noduro y se forma triodotironina. Los receptores intracelulares de la hormona tiroidea poseen una gran afinidad por la triodotironina. Por consiguiente, alrededor del 90% de las moléculas de la hormona tiroidea que se unen a los receptores es triodotironina. Las hormonas tiroideas activan receptores nucleares. Los receptores de la hormona tiroidea se encuentran unidos a las cadenas genéticas de ADN junto a ellas. El receptor suele formar un heterodímero con el receptor retinoide XRXR en los elementos específicos de respuesta a la hormona tiroidea del ADN. Al unirse a esta hormona, los receptores se activan e inician el proceso de transcripción. A continuación, se forma una cantidad elevada de ADN mensajero de distintos tipos, seguido en unos minutos u horas de la traducción del ADN en los ribosomas citoplásmicos, para formar cientos de proteínas intracelulares nuevas. No obstante, no todas las proteínas aumentan en un porcentaje similar. Algunas lo hacen solo en escasa medida, otras llegan a incrementar hasta 6 veces. Se cree que casi todas las acciones de las hormonas tiroideas son consecuencia de las funciones enzimáticas y de otros tipos de acciones que estas nuevas proteínas. Las hormonas tiroideas parecen tener también efectos celulares no genómicos, que son independientes de su efecto en la transcripción génica. Por ejemplo, algunos efectos de las hormonas tiroideas tienen lugar en cuestión de minutos, con demasiada rapidez para poder explicarse por los cambios de la síntesis en la síntesis proteica y no se ven afectados por inhibidores de transcripción y traducción genética. Estas acciones se han descrito en varios tejidos, entre ellos el cardíaco y el hipofisiario, así como el tejido adiposo. Los sitios de acción de la hormona tiroidea no genómica parecen ser la membrana plasmática, el citoplasma, y tal vez algunos orgánulos celulares como las mitocondrias. Algunas de las acciones no genómicas de la hormona tiroidea son la regulación de los canales iónicos y la fosforilación oxidativa y aparentemente implican la activación de mensajeros secundarios intracelulares como el AMB cíclico o cascadas de señalización de proteínas sin asa. La hormona tiroidea aumenta la actividad metabólica celular. La hormona tiroidea incrementa la actividad metabólica de casi todos los tejidos del organismo. El metabolismo basal se incrementa entre el 60 y el 100% por encima de su valor normal, cuando las concentraciones hormonales son altas. La velocidad de utilización de los alimentos como fuente de energía se encuentra muy acelerada. Aunque la síntesis de proteínas aumenta, también lo hace el catabolismo proteico. La velocidad de crecimiento de las personas jóvenes experimenta una gran aceleración. Los procesos mentales se estimulan y las actividades de las demás glándulas endócrinas se potencian. Las hormonas tiroideas incrementan el número y la actividad de las mitocondrias. Si se administra tiroxina o triodotironina a un animal, las mitocondrias de casi todas las células de su organismo aumentarán de un número y de tamaño. Es más, la superficie total de la membrana de las mitocondrias se incrementará de forma casi proporcional al aumento del metabolismo de todo el animal. Así pues, una de las funciones principales de la tiroxina podría consistir simplemente en multiplicar el número y la actividad de las mitocondrias que a su vez inducirían la formación de trifosfato de adenosina ATP que estimula la función celular. Sin embargo, este incremento del número y de la actividad de las mitocondrias podría ser el resultado además de la causa de la mayor actividad de la célula. Las hormonas tiroideas facilitan el transporte activo de iones a través de la membrana celular. Una de las enzimas que aumenta en respuesta a la hormona tiroidea es el sodio-potasio-atepasa. Esta a su vez potencia el transporte de los iones sodio-potasio a través de la membrana celular de determinados tejidos. Este proceso requiere energía e incrementa la cantidad de calor producida por el organismo por lo que se ha propuesto que quizá constituya uno de los mecanismos mediante los cuales la hormona tiroidea eleva el metabolismo. De hecho, la hormona tiroidea hace a sí mismo que las membranas de casi todas las células pierdan iones sodio, con lo que se activa el bombeo de sodio y se atresenta aún más la producción de calor. Y el verso de hoy es Salmo 54.4 y dice He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Nos vemos en el próximo video, suscríbete a nuestro canal y ya sabes, Dios te ama mucho.